Bueno, yo creo que este es un día en el que tenemos que congratularnos todos de esta toma de posesión de 17 miembros de la policía local, sobre todo porque era una necesidad preentoria de esta ciudad, tener muchísimos más efectivos que nos van a permitir dar muchísimo mejor servicio. Me gustaría que nadie olvidara que esta es la oferta de empleo público más importante que se ha hecho en los últimos años. Creo que es de lo primero que hicimos, porque éramos conscientes de que necesitábamos reforzar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, como así ha sido, y yo creo que cuando ahora vemos todas estas personas jóvenes que se nos van a incorporar para dar servicios en barrios, para dar servicios en toda la ciudad, para poder seguir protegiendo al ciudadano, asegurando al ciudadano. Yo creo que es muy importante, es muy importante para todos nosotros, nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de este proceso, pero sobre todo yo creo que los más satisfechos van a ser los ciudadanos, porque se van a encontrar que viven en una ciudad más segura, más informada y con muchísimos más policías en la calle, que creo que todos estábamos deseando que eso ocurriera y no encontrarnos en la situación que hemos tenido hasta ahora, que hemos podido cubrir gracias a la buena voluntariedad y al buen hacer profesional de todo ello, pero que ahora con este incremento de plantilla pues vamos a poder dar mucho mejor servicio. ¿Cuáles son los pasos hasta que se incorporen plenamente la plantilla? Bueno, ahora de todas maneras, como bien sabéis, ahí os van a informar, tanto desde el intendente como el concejal de Interior y Función Pública, tienen que pasar por la escuela, que como sabéis además que tenemos nuestra escuela de policía, nuestra ESPLI, vamos a ver si conseguimos ponerla en marcha, que yo creo que vamos a tener muy buenas noticias enseguida, y ahora ellos os van a informar de cuál es de todo el proceso hasta que se asienten definitivamente las plazas de los policías que se incorporen en este momento. Bueno, pues hoy es un día de satisfacción, como bien ha dicho el señor alcalde, para toda la corporación municipal, especialmente para lo que corresponde al departamento de policía local, puesto que son 17 los nuevos efectivos que van a formar parte de nuestra plantilla como funcionarios en práctica y que engrosan así las filas del cuerpo que, bueno, como tantas veces hemos dicho, pues falta nos hacía. Entonces, es un momento de satisfacción para todos. El proceso es que ahora toman posesión como funcionarios en práctica. En breves fechas se iniciará el curso, la primera promoción de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, cuyo director me acompaña a mi derecha, don Diego Montes, y de esa forma podrán recibir la formación especializada de ese curso de ingresos en la ciudad de Linares, en nuestra escuela, que con tanto cariño hemos puesto en marcha. ¿Y qué consiste esa formación? Sí, la formación está arreglada por la Junta de Andalucía en una orden que especifica, pues son 1.300 horas de curso de ingresos, dividido en un periodo de práctica por el que van a comenzar, combinado con una formación online y con una formación también presencial que se realizará en la ciudad de Linares. También indicarles que a los propios funcionarios que toman posesión ahora, habrá que añadirles todos aquellos funcionarios que nos envían otros municipios de la geografía andaluza y que esperamos muy pronto poder inaugurar ese curso y poder poner en marcha esa actividad formativa, que es uno de los grandes objetivos que hemos puesto sobre la mesa desde el equipo de gobierno, que creemos que es muy importante que se vayan llevando a cabo. ¿Mientras se están formando, pueden estar trabajando o haciendo algún tipo de acción? Desde que son funcionarios en práctica, desde este momento de esta toma de posesión, ellos pueden realizar funciones siempre que vayan acompañados de un funcionario de carrera, un policía. A nadie se le escapa que son personas que están en un momento de formación. No obstante, la formación en Linares va a ser especialmente intensa y con eso creo yo que no hay que añadir mucha información más. Como ha dicho nuestro alcalde y nuestro concejal, ahora comenzamos ya la segunda etapa de esas bases que empezaron hace unos meses y que en definitiva consiste, primero tenemos 630 horas de práctica que estarán divididas prácticas en la calle, acompañadas siempre de un profesional de carrera, y luego también online, una plataforma que hemos creado específicamente para eso. De esas 630 horas pasamos a 595 que serán online. Estas horas las harán, normalmente se hacen en su casa. Y 74 horas en clase en la aula. Esos ya son presenciales. Y una vez que ya terminemos eso, pues se procederá a la toma de posesión en propiedad y bueno, todo el mundo está en contexto. Yo sí quiero agradecer tanto a nuestro alcalde como a nuestro concejal de Política Interior el esfuerzo que han hecho, porque la verdad es que las necesidades que tenemos son muchas y por fin vamos a lograr de que poquito a poco, pasito a pasito, conseguís que tengamos una plantilla acorde con la ratio que corresponde. Entonces hay un esfuerzo tanto por nuestro alcalde como por nuestro concejal muy grande porque sabemos los medios que hay, sabemos la situación, el problema de la COVID. Entonces esto ha sido una promoción y un curso un poco atípica. Pero bueno, esperemos que salga todo con éxito. Hay mujeres también entre las nuevas incorporaciones, ¿verdad? Sí. Sí, sí, tenemos mujeres, hombre, nos hubiera gustado que se hubieran presentado más y que hubieran… Pero bueno, lógico, para mí sería una gran alegría tener 50% mujeres y 50% hombres, eso sería perfecto. ¿Sabe usted que por parte de la Policía Local y también desde Función Pública pues hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, incluso pusimos sobre la mesa aquel cupo y hemos intentado, pero dentro del marco jurídico que tenemos en nuestra comunidad autónoma, en otras es distinto, no fue posible establecer ese cupo de mujeres. Aún así, creo que es un número significativo, cuatro mujeres de 17, para lo que son los cuerpos de las policías locales de Andalucía. Entonces, quiero decirles que la mujer está presente en todo este tipo de procesos selectivos y está saliendo, digamos, muy bien parada en lo que respecta a que está demostrando una formación por encima de la media, porque el número de mujeres que se presentan respecto a las que aprueban es muy superior al de los hombres. Entonces, en ese sentido, pues sí que vemos cómo la mujer se va incorporando a las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con total normalidad y eso a nosotros nos agrada porque es también una necesidad que tenía.